hola qué tal amigos soy Heiner Aguilar de Gemat productos de tecnología y en el día de hoy quiero enseñarles cómo se conecta una cabina que es recargable para que trabaje directamente conectada a la energía ok vamos a verlo bueno por comentarios ya me han preguntado varias veces de cómo hacer para conectar sobre todo este tipo de cabinas que son así como ésta que traen esta opción para conectar directamente a una toma de corriente y no sin que se dañe su batería porque lo que pasa es que todo parlante o todo todos los bafles que son recargables tienen ese inconveniente y es que si nosotros lo ponemos a trabajar conectado entonces el parlante va a estar haciendo dos cosas a la vez es que va a estar la batería se va a estar recargando y a la vez va a haber un consumo que va a ser al mismo tiempo esto siempre siempre va a deteriorar la batería va a deteriorar la vida útil entonces va a llegar el momento en el que ya la carga no va a durar lo mismo hasta el punto en el que se daña entonces muchas veces nos dicen los vendedores nos dicen que sí que sí se puede trabajar así que no pasa nada pero la verdad es que ningún fabricante especifica que esto se puede hacer de hecho no hay manera de que esto se pueda hacer sin que la batería sufra ningún tipo de daño siempre va a sufrir siempre va a deteriorarse y va a llegar el momento en el que no va a tener la eficiencia suficiente para trabajar el tiempo que debe trabajar incluso se dañan totalmente entonces vamos a ver cómo se conecta a esta esta cabina en este caso tengo una sonidos pero este tipo de cabina viene en muchísimas marcas como son mía sonidos ni a tec premium hay muchas cabinas que vienen igualita vienen de este tipo y traen esta opción acá que es para conectar a la corriente incluso aquí en el botón yo lo explicaba en el otro vídeo que tiene dos opciones en el centro es apagado pero al lado derecho podemos ver que dice hace batería o sea si lo ponemos en el número uno hacia el lado derecho va a trabajar con la batería ok ahí lo enciendo y el parlante trabaja normalmente tiene apagado el led ok ahí está encendida para que trabaje con su batería con la con la batería que es recargable pero tiene una segunda opción que es hacia la izquierda es el número 2 y dice de ese 12 voltios entonces si yo lo pongo hacia este lado no pasa nada pero esta opción es para que trabaje por acá ok pues ya sabemos que para recargarla lo conectamos acá en este que dice hace 100 de 100 a 240 voltios la conectamos aquí y ahí se recarga pero no debemos usarlo o sea si lo estamos usando si estaba sonando el parlante no se debe esto no se debe conectar acá debe conectarse por acá y para esto que necesitamos pues simplemente necesitamos un adaptador de corriente que sea a 12 voltios podemos comprarlo o sea tú puedes comprar un adaptador de 12 voltios con esa misma con esa especificación o simplemente reutilizar uno que ya no estés usando por ejemplo yo encontré este que era del decodificador de en este caso de claro pero la mayoría de decodificadores traen adaptadores que son a 12 voltios podemos usar uno de esos perfectamente y ese es el que necesitamos entonces acá tengo uno nuevo que hacemos lo que vamos a hacer es cortarle la punta y al cortar la punta pues va a quedar van a quedar los dos cables verificar cuál es el positivo y cuál es el negativo en este caso o en muchos casos siempre el negativo está marcado con una línea gris una línea pues más o menos blanca pero en realidad es gris o a veces el rojo es positivo y el negro es negativo en este caso pues es muy sencillo identificarlo pero hay casos en los que ambos cables son totalmente negros y no hay forma de saberlo en ese caso pues simplemente conectamos en cualquiera de los cables conectamos el adaptador probamos si no enciende pues desconectamos y hacemos el cambio de los de los cables ok ya vamos a mirar como entonces quiero que miremos acá el adaptador en este caso el que estoy usando bueno como pueden ver aquí hay una parte donde dice output que es la salida y esa salida dice 12 voltios y hay unas rayitas arriba una línea y abajo otra otros punticos que indica que esos 12 voltios son de corriente directa y no alterna y dice 1.5 amperios entonces es importante que que sea de 12 voltios los amperios bueno sería muy bueno que sea entre 1 y 2 amperios ya así es de de 0.5 amperios que se vendrían siendo 500 miliamperios no es conveniente usarlo porque pues el parlante no va a dar la potencia pues que él viene diseñado no va a dar la potencia que que él trae va a sonar más bien pasito entonces importante que sea de más de un amperio en este caso tengo 1.5 está perfecto hasta 2 amperios está bien ya muchos digamos 34 amperios ya tampoco es bueno tampoco es como un adaptador así pero si lo llegamos a encontrar tampoco es recomendable usarlo de 3 o 4 amperios bueno ahora lo que vamos a hacer es como les dije cortar la punta por acá tengo el otro esta punta no importa cuál sea se corta identificamos los cables si es posible identificarlo en este caso tengo un cable que es totalmente negro que es el que ustedes ven a su lado derecho que tiene unas letricas y el otro lado izquierdo vemos el cable está tiene rayas discontinuas que son grises ese es el negativo el de las rayas discontinuas entonces una vez identificado así conectamos es como pueden ver hay un conector rojo y uno negro entonces en el rojo vamos a poner el positivo que en mi caso es el color que es total el cable que es totalmente negro y en el negro vamos a poner el negativo aquí está marcado abajo vemos el positivo del lado rojo y el negativo del lado negro entonces así lo vamos a conectar entonces lo que hay que hacer es bajamos la palanquita y metemos el cable y soltamos la palanquita este es el negativo bajo la palanquita meto el cable y suelto ahí le hago un leve tirón y puedo ver que quedó bien bien metido lo mismo con el otro bajo palanquita meto cable y listo ahí ya quedó metido listo ahí quedó conectado a la corriente y conectado acá a nuestra cabina ahora si la cambiamos del 0 al 2 ahí vamos a ver que inmediatamente enciende entonces ahí la batería está totalmente aislada y protegida entonces podemos usar nuestra cabina sin necesidad de hacerle daño a la batería y podemos conectarla y trabajar con ella todas las horas que necesitemos usarlas entonces es la forma correcta de usar nuestra cabina conectada directamente a la corriente a un toma eléctrico sin necesidad de dañar la batería listo espero que les haya servido espero que si les gusta si les sirve me lo hagan saber en un comentario y no olviden suscribirse para estar atentos a todos los vídeos que voy a estar subiendo todo este tipo de vídeos de tecnología de cómo se usan ciertos dispositivos y aparatos entonces nada nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga y les guarde chao y hasta la próxima